No, creo que al final, más allá de los puntos y todas las cuestiones, siempre está el prestigio en el partido de fútbol. Nos pasó la semana pasada, Puebla a pesar de no estar compitiendo entre comillas, como decís, por clasificar a, no querís decir por nada, por no clasificar a la fase final, nos compitió de igual a igual y fue un partido durísimo para nosotros. Creo que atrás es un equipo que tenemos un buen entrenador, que intenta jugar y que va a ser súper competitivo y como digo, siempre en el fútbol, cada vez es más complicado ganar. Entonces, no sé, para mí no tiene ninguna relevancia que el rival no esté en una posición que le permita llegar a la fase final. Porque sabemos que es difícil ganar, que es difícil, que todos los partidos y todos los rivales son complicados, así que vamos a tener un encuentro duro. Gracias.